Señor Alfa Me callaron Megatéreo, de casualidad fue esto Para nada Comenzamos un capítulo Vivalento, de manera vivalenta OJ se nos salió con Raptor Alfa Hay que tener mucho cuidado porque Le queda muy poca vida, muy poca vida Vamos a esperar a que vengan las hormigas A guardarles Bienvenido a un monterrano Estamos observando a este maldito Raptor Alfa Y no es el único Miremos para allá Salieron de nuestro rango de visión Ahí están Miramos un monterrano Creo que son 3 Raptors Alfa Nivel 60 Nivel 100 Y no, no, no Son Raptor bestias Nivel bestia Y por qué me preocupa Este tipo de Raptors Por lo que vamos a hacer en este capítulo Que iremos a hacer Pero bueno Primero que todo Vamos a llevarnos A este Team Alfa Lejos De nuestro objetivo Señor Alfa Usted es idiota ¿Qué? Pregunto, ¿no? Señor Alfa Señor Alfa Venga ya por aquí Miren la cantidad de vid que estaba bajando Estos Señor Alfa Son Son cosas mayúsculas Hay que tener cuidado con estos Señor Alfa Queda uno nomás Pero creo que De casualidad Tuvimos la suerte De que se fue Los dos Raptor Alfa Ásperos Y quedó el Choto ¿No? Porque habían tres Este Rex No nos interesa A ver Uy, además se está perdiendo con el Terry Que me imagino que van al Terry Sí Va al Terry Me lo juego No Parece que no, ¿eh? No va a quedar ninguno Decidido Decidido Che, los Alfa se suman al éxito 63 estamos sacando Porque Tengan en cuenta Porque ahora Ya vamos a subir Más Daño Más daño Pero no pasa nada Porque ¿Qué vamos a hacer ahora? Perritor Bueno Otro Raptor Alfa Que esperemos que no nos moleste En nuestra misión Raptor Alfa nivel 15 Bueno Con 13 Posiblemente ya sí Podemos estar un poquito más En batalla Con el nivel 100 Y el nivel 70 y pico Ni hablar A ese no nos acercamos ¿Qué tenemos acá cerquita? Uy Megaterio ¿De casualidad fue esto? Para nada No lo encontramos de casualidad Mira Este es el mapa Donde encontramos A los Megaterios Así que Yo lo estuve buscando Hasta recién Por la nieve No encontré Ninguna piola Y estuve dando vueltas Por acá Off the streams Y encontré Lo encontré a este Esta vez Lo vamos a hacer Más preparado Que cuando hicimos El tameo Con el espino ¿A qué me refiero? Ya traje Todas las cosas necesarias Para hacer la trampa Así que Manos a la obra Con la trampa Y En un rato Te explico Por qué Vamos a tamear Ya al Megaterio Algunos ya Intuirán algo Otros no Así que Si sos el que está El que ya lo intuyó Dejalo en los comentarios Y si sos el que todavía no Espera un poquito Sé paciente Que verás que En el final de los capítulos Estos siempre son provechos Vamos Caixa hueca Vamos Mufaterrano Por acá Me parece a mí Ojo Que acá Siempre hay Trodones Micro Raptors Hay de las dos Y allá hay un Carno Alpha También Que también Es otro candidato A rompernos las pelotas Bueno Me voy a pasar Los cimientos Y vamos a empezar Con la trampa Primero Vamos a matar Estos Micro Raptors Bien Primer Micro Raptor Ya está en un mejor mundo Por lo menos No en el nuestro Que es lo importante Este Trodón También No lo quiero por acá Bien Trodón 1 muerto Ahora vengan Los amiguitos Del Trodón No, no Vos Micro Raptor No Bueno La zona ya está Bastante limpita No No veo Trodones En la zona Y el Micro Raptor De recién Creo que No está muy cerca Tampoco Así que Ya está Este lo vamos a poner Atacar a tu objetivo Tuki Sí Sí Y así Y este ya empezamos A molestar Clásico 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 O como está Facherito este No Zona piola Para levelear Los dinos Pero zona de mierda Para hacer Cualquier otra cosa Que no sea eso El Redoon No No sé si lo viste Vos también Un mucoterrano Hay un pedo Mastax por ahí Lo vi Lo vi Lo he visto Bueno Siguiente paso Vamos a hacer La rampa Que se está peleando Esos rampas Lo vamos a matar ya Para no tener problemas Listo Y listo Ay A vos también te quiero matar A vos también te quiero matar A vos no te quieren El vecindario Ojo con no pegarle Al Mediaterio Que todavía no lo queremos pegar Olé Olé Uuuuuh Olé ¿Cómo venimos Kivando? Uh Le pegamos Al Al Paracer Sí Bueno gente Comenzamos un capítulo Violento De manera violenta No sé si se dan cuenta Pero el Microraptor Nos está intentando atacar Hace 10 horas Ahí está Lo matamos No No Le quería pegar El Dimetrodon Decime que no le pegue Porque los Dimetrodon Sí que son molestos Sí Le pegue Ustedes vengan Vengan a pelear Además No sé si sabían Pero fíjense Que los Dimetrodon Me atacan a mí también O sea Le hace daño Al Arcaentavis Y a mi personaje Eso es un mocaso Mirá Miren como casi me mata Ojo con eso Y este vino por más golpes Se ve que es fanático Los golpes Bueno Muchachas y muchachos Mufaterranos Y Mufaterranas Es momento de Dejame hacer lo épico Ahí está De Ser con nuestra trampa Demasiada carnicería por hoy Este es el que queremos Miren Ya se quiere meter Solo la trampa Es divino Es divino Es divino Bueno Vamos a ir construyendo La trampa Desde arriba Argentais Para no tener Inconvenientes ¿Cómo es la trampa? La clásica A o j Que se nos acercó Listo Ya se quedó Pediendo con otra cosa Que si tenemos suerte El medaterio se mete solo Listo Como verán Ya pusimos Toda la zona de las puertas Dobles Chiquitas Y ahora vamos a poner Las puertas grandes Vamos a matar el trodón Primero Listo Y eso hay Listo Bueno Ahora ya si que si Vamos a necesitar Poner las rampas Y manos a la obra ¿Dónde voy a poner rampas? Acá mismo Me asusté Porro No saben como Me está latiendo el corazón No saben como Me asusto Este hijo de mil Y así Excelente Excelente Y ahora ¿Qué vamos a hacer? A diferencia de las otras veces Que usamos la trampa Esta vez si vamos a necesitar Ponerle puertas A los marcos Porque la espina Por ejemplo No salía por la puerta Grande Este si Entonces Ahí está Puertas listas El único tema Es que no venga Ningún trodón Ni nada A molestar al dino Mientras lo tenemos dormido Pero bueno Vamos a A meter entonces Definitivamente A nuestro migardo Tenemos flechas Tenemos todo Y vamos a ver Lo último que nos hace falta saber ¿Qué es? Megaterio En la dodex Nivel 72 Necesitamos 9 kibils Perfecto ¿Y cuántos narcóticos? Cero Esto es súper importante Así que joya Porque eso fue Uno de los errores Que tuvimos Con el espinosaur Y la espasa Así que listo Vamos en busca De nuestro dino Vamos a hacer así Tuki Vení, vení, vení Vení, vení No, no Ay, qué mal ¿Ya se olvidó? Qué poca memoria Tenés, brodercito Subí, subí No sube No, necesito que subas Necesito que subas Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora nos va a poner Acá Voz pasivo Y ahora A dispararle a este pibardo Tranqui panqui No se preocupen Que ese daño Se lo están haciendo Las rampas Que son de madera Que no pasa nada No pasa nada Arranja Que le haga todo el daño Que quiera Dorme así caballero Que ya está haciendo mucho daño Ya le corresponde Dormirse Ahí está Ahí está huyendo ya Dormido, eh Ahí está Ahora sí Ahora sí señores Se ha dormido Nuestro amiguito Bueno, y qué vamos a hacer Con este amiguito Lo tenemos así Entonces, fíjense Vamos a ver Tiene 6000 de comida Vamos acá Y ponemos Como siempre 6000 de comida Y está en Unos 5960 Vamos a poner 5960 Y activar En 25 minutos Lo tenemos listo 9 kibble 72 Listo Mientras tanto Vamos a poner Un par de pinchos Alrededor Para que No No sea daño El maestro Hay que tener mucho cuidado Porque le queda Muy poca vida Muy poca vida Así que no queremos Que le pase nada Si le viene a atacar algo Efectividad no va a perder Porque justamente Estamos haciendo El tameo Por hambre Pero lo pueden llegar A matar Así que vamos a buscar Ya De ya De los pinchos La próxima Ya sabemos Pinchos También hay que traer 5 pinchos Y nos va a hacer falta Un poquito más Por las dudas Nunca están de más Los pinchos Y nos tenemos que llegar 9 kibbles Superior Y los kibbles Están por aquí Vamos a hacer así Tuki Tuki Vamos a llegar 9 Inconciencia Mire Vamos a llegar Un poco De narcóticos Por si las dudas No hace que Se esté por despertar Y nosotros ahí Todos tontos Sin haber llegado Narcóticos La buena noticia Es que nadie Atacó a nuestro Megaterio Vamos a poner Los kibbles acá A una distancia En la que si alguien Ataca No tenga el rango De ataque tan largo Como para Dañar a nuestro Megaterio Listo Mientras no ataquen El Megaterio Todo bien Vamos a darle De comer A este pibardo Ahí está Pibardo En partida Y Tuki Pumba 1 2 3 4 5 6 Señor Megaterio En casa En casucha Gente Miren lo que saca Miren lo que saca Gente A ver Que le pegue 119 Es una terrible bestia Megaterio 107 Es clave Otra cosa Para no atar Muchachas Montura Y pinchos No olvidemos Esta vez Los pinchos Bueno los solucionamos Bien y rápido Por suerte Pero La montura Creo que es algo clave Para poder Volver con el Dino Que en general Siempre Arranca Con poca vida Miren vamos a esperar A que vengan Las hormigas Y poder darle El bujo Listo Habemos Megaterio Gente Y como le vamos A poner A esta Pibarda Cual es el nombre Que te parece Más adecuado Creo que Lo vamos a hacer Como lo venimos Haciendo siempre Mientras Armamos La montura Te cuento Que si vas A la pestaña Comunidad De la mufa Va a encontrar Una publicación Donde vamos A estar debatiendo Que nombre Ponerle A esta Megaterio Recuerden que Es hembra Yo siempre digo Que para mi La idea Es ponerle Nombre Esta vez le pusimos Paco A la espinosaurio A mi me gusta Que le pongamos Todos nombres De señores De señores grandes Ondarro Que se yo Eduardo Filomeno Rodríguez Por ejemplo Cosas así Pero bueno Queda a disposición De ustedes Porque lo decimos Entre todos Así que ponganlo En los comentarios De la publicación Del megaterio Y ahí vemos Entre todos Como va a quedar Ahora Vamos a ir a Megaterio 100 de Esto se hace en la herrería 100 de cemento Sobra Lingote de metal Bla 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 Y montura Megaterio Listos Preparados En sus marcas Ya Habemos Pedazo de bestia 2000 de vida Necesitamos Tener más vida Los megaterios Estos Tenemos que llevarlos A no sé Vamos a ver Como se desempeña La bestia esta Tenemos que hacer Una entrada Y una salida De acá Porque si no Y así Listo De esta manera Yo creo Que vamos a poder salir A ver Listo Salí a prohibisoria Y ahora A matar people Primero Vamos a probar Lo que hace este pigardo Farm a fibra Por ejemplo Que es algo Que hacen Pocos Dinos Tenemos de hecho Si te interesa Saber Que dinos Farm a fibra Mufaterrano Tenemos Una lista Del top 10 Dinosaurios Farmando fibra Así que te puedes A chequearlo ahí Vamos a darle Más vida Todavía a este Bueno como verán Es un terrible Farmeador De todo Ahora Necesitamos Ir a la cueva A cualquier cueva Que tenga Estos amiguitos Que estos amiguitos Quienes son Ya vamos a verlos Vamos a ver Quienes son los que nos van a ayudar A fertilizar Las huertas Que te dije Que para eso Necesitamos el megaterio En primera instancia Bueno Que amiguito Es el que vamos a encontrar En las cuevas Deja en los comentarios Si ya sabes cual es Bueno Pero como vamos a meter A esta bestia Dentro de las cuevas No entra Bueno Vamos a hacerlo Fíjate tu Fíjate tu Querido cámara Si señor Alto ahí Mufaterrano ¿Quieres ver Como vamos a domesticar Al Dunk Beetle Es decir Al escarabajo pelotero Con el que vamos a hacer Fertilizantes Y además Te spoileo un poco Vamos a ir a buscar A la cueva central Que hay en la cueva central Además de Escarabajos Ahora si Vamos a ser Casi que invencibles Vamos a reír No me preocupa Dos tan vintitos Señor Tiene que más suerte Decime que el escarajo pelotero No Bueno Ya a partir de ahí No te spoileo más Anda a verlo Con tus propios ojos El capítulo Te lo dejo acá mismo Y si quieres saber bien a fondo Sobre la cuestión De los fertilizantes Dejo acá otro video Para que aprendas Los cuatro métodos Que tenemos En ARK Para que decidas vos Cuál es el mejor Nos vemos en el siguiente capítulo Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!